Otra forma de apoyar a Ucrania es asistiendo a las reuniones que va a haber cada jueves a las 6 y media de la tarde en la plaza de la arena. Por guerra que ahora tenemos con Rusia, Ucrania pide ayuda. Y ayuda estaba como paramilitares de principio, pero como ahora ha atacado prácticamente toda Ucrania. Arededor, por todas las fronteras y ahora mucha gente, mucha herida, mucha arruinada vivienda. Por eso tenemos que pedir ayuda humanitaria, porque gente ha perdido todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!